El año pasado, a la hora de producciones, un grupo de teatro, una asociación teatral de nuestra ciudad, que colabora en distintos eventos también del Ayuntamiento de Ullamada Serena, y por lo tanto se lo agradezco, quisieron celebrar de una forma muy especial los cinco años de vida. Y los celebraron con algo tan emocionante, tan agradable, como era ser una gana inocente.